A todos amigos, a las señalistas que se llegan a felicidades, juntos. Vamos a la pista, vamos a la pista. Oye, ¿no? ¿Se suena? En la región. Vamos a prender la mecha, mis amigos. Vamos a prender la mecha en esta noche de fiesta. Vamos a prender la mecha en esta noche de fiesta. ¡Vamos! 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 Para todos, continuamos en esta noche, para todos, cada uno de ustedes, gente ahorita que nos acompaña, que vamos a ayudar a la energía, a ritmo de los paquitos, vamos a la pista. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La ilusión, el deseo de amar, mi necesidad. Hay que a veces intente cambiar tu decisión. En tu maldito orgullo puedo más que yo. Te alejaste sin siquiera darme una razón. Solo hiciste adiós. Todo esto terminó. Y ahora quiero estar. Si vengo a enfrentarme algo justo en esta soledad. Si vengo volverán. Pues tú no dirás nada más que las palabras de amar. Nunca olvidaré. La noche cuando me decías siempre te amaré. Que te vaya bien. Que por el resto de mi vida te recordaré. Que te alejaste sin siquiera darme una razón. Que te alejaste sin querer darme una razón. Y aquí no te alejaste. Que te alejaste sin siquiera darme una razón. Gracias por ver el video. Tu aliviar no hay más que la palabra amar, nunca olvidaré. Anoches cuando me designa siempre te amaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Vente vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. pero solo volvieron y en noches tristes y frías el señor abel gonzález saludos hasta los estados unidos y también para la raza que se vio de tachico tamaulipas para jesús david guillén y pero el cumpleaños le damos las felicitaciones adriano se continuó con la música en el salón se volvió a salir dando gallo blanco ahorita viene vivo hermanos se nos desespera y tenemos semitas también para cristiano la raza que está pisteando en esta noche por ahí para toda la gente que se vino acompañado de señorita quinceañera en esta noche de fiesta y esto suena y dice más o menos así no 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 ¡Suscríbete! 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 Soy puroca maulita, soy puroca maulita, tu primavera, no te ni veru, te reglasa te haulimba. Solguse y vengo yo, solguse y vengo yo, te vengo yo, te vengo yo, así, juego al aire, quería robarse mis pollas, quería robarse mi pollas, pero yo llegué primero, solguse y vengo yo, te vengo yo, Música 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 Te olvidaré, mentira, echaste a perder tu tiempo, de mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento. Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido. La que se queda a la tierra, y la que se va al olvido, con el transcurso del tiempo, y abuelo el grito, suspiro. Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste. Y yo no cometí el error, tú sola te equivocaste, sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante. No creas que no me acuerdo, cuando estuviste conmigo. Y diciendo que me querías, que yo era tu delirio. Tal vez estamos mera, o aún lo sigues pensando. Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando. Gracias. Si me hubieras aceptado, no tuvieras tren. Pasando. Conmigo tuvieras todo lo que ahorita están deseando. Pasando. Si me hubieras aceptado, no tuvieras por la calle. Pasando. Mi hubieras weakest Влад. Conmigo tuvierasуже de lo que ahorita están deseando. vamos a seguir con más saluditos, felicitaciones por ahí para la señorita quinceañera Arlet Arlet de Yajara, el Gilar, claro que sí para ella, por sus 15 años pero ahí también para toda la gente que la está acompañando en esta noche, todas las familias amigos, que nos acompañan por allá desde San Benito, Texas, por ahí los saludos claro que sí vamos a continuar con más música en esta noche a toda la raza que se vino a divertir a todos los amigos, familias que se vinieron a acompañar a la señorita quinceañera bienvenidos a esta bonita noche noche de fiesta por aquí, en este bonito lugar vamos a seguir con la música de los temitas que están solicitando en esta noche especialmente por ahí para la señorita quinceañera, también para los amigos del sonido track, claro que sí por ahí en esta noche, por ahí acompañándonos un honor estar trabajando con los amigos del sonido track en esta noche sigamos con la música, primo arriba el cumbiacito esta noche para todos ustedes América y la región de la ciudad de Madrid que se vean la raza y la rola vamos a seguir con la música arriba, arriba en la alegría arriba en la alegría vamos a seguir con la música bienvenida bienvenida y 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 con mucho cariño con mucho respeto en esta noche claro que sí los amigos que nos acompañan desde benito texas todas las familias que se vinieron a este bonito evento evento por aquí de 15 años a la señorita arletia jaira claro que sí mil felicidades en esta noche la pista de baile la banda que estaba aquí grabando el evento totalmente en vivo y lo está transmitiendo un método a los amigos presentes en la pista de baile entonces el ambiente en la vida de los temas que tenemos preparados se llama la iguana y dice la iguana la iguana ¡Vamos a la pista, vamos a la pista! ¡Vamos a la pista, vamos a la pista! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista, vamos 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 a la pista! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista, vamos a la pista! ¡Vamos 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 a la pista, vamos a la pista! ¡Vamos a la pista, vamos a la pista! ¡Vamos 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 a que se viva la Ciudad de México! ¡Valen! ¡Vamos a hemos en peladito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!